Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Omega y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Omega es la última letra del alfabeto griego, la cual se utilizó para expresar la culminación de Ave. Por su parte, se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis de San Juan, en donde se describe el fin de los tiempos, cuando Dios nos juzgue y sacuda la tierra con fenómenos naturales. La palabra Omega es una forma de describir la manera en que se nombra al Creador en el alfabeto griego. Así pues, recalca el poder y la gloria que ejerce ante los hombres, Alfa y Omega. En la Biblia, se nos manifiesta como el Altísimo le confía por medio de uno de sus ángeles a Juan a través de la revelación lo siguiente. En Apocalipsis 1.8 Yo soy el Alfa y la Omega, el que es y el que era, el y el que vendrá, el Rey del Universo. Con estas palabras, Cristo se identifica como Dios mismo. Sin embargo, no es la única parte de la Biblia que nos expresa que Él es el Alfa y la Omega, puesto que aparece en los escritos que hacen mención de la Nueva Jerusalén. Todo esto sugiere que Dios, al decir que es el Alfa y la Omega, nos daría la enseñanza en la que sólo Él es el principio y el fin. Asimismo, abarca la duración del tiempo en el sentido de que estuvo con las generaciones desde el día uno hasta los últimos. Por ello, existe la necesidad de realizar un examen de conciencia con respecto a las acciones para el momento de la llegada de nuestro Creador. El Omega con respecto al amor. Cuando hablamos de la palabra Alfa y Omega, es porque una representa la primera letra del alfabeto griego y la otra es la última. De este modo, nos testifica que el amor es el camino y la meta, el comienzo y el final, la razón de todo. Pero tiene muchas formas y connotaciones, por lo que existe el afecto por Dios, el cual se manifiesta en la pareja, la familia, los amigos y los hijos. El amor, al igual que el Alfa y el Omega, debe ser una compenetración entre la persona y el universo. Es la entrega total de la especie humana. Consiste en la capacidad que se tiene acerca de cómo tratar diversas situaciones de nuestra vida, la fortaleza, la independencia y el liderazgo. Todo aquello que podamos obtener ante diferentes eventos que nos afronta el camino. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!